Humaniza pa' crecer y no parar, humaniza y tu... Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor. Cualquiera tiempo pasado fue mejor, dice el final. Es verdad, dice, los de mis años decimos ya, hombre, cómo no va a ser así si nosotros cuando teníamos 20 años vivíamos otro ritmo y otras inquietudes y otros pensamientos. Y ahora yo que no me voy a jubilar porque me resisto, pero ya me tocaría jubilarme el año que viene ya. Y ahora digo, pero ¿qué es? ¿Dónde nos hemos metido? Madre mía. Que tenemos que estar hablando de qué características tiene que tener nuestra actuación como directivos, que es lo que me toca hablar hoy. Podría hablar de filósofos, amigo José Carlos, pero vamos a dejarlo de los filósofos para otro día. Porque me han pedido que hablemos, vamos a ver si hablamos o si solo hablo yo, que hablemos sobre liderazgos humanizadores. Casi nada, porque cuando nos miran a nosotros los directivos, la sociedad de fuera, que ni es paciente, ni es familiar de pacientes, que raro, ¿eh? Pero cuando nos miran a nosotros nos suelen equiparar con los políticos. Y por tanto nosotros no les merecemos ningún respeto. Nosotros en Serisa vamos a lanzar ahora, con el apoyo del ministerio, hay que reconocerlo, una jornada, el día de la gestión sanitaria, para darnos a conocer. Para que la gente sepa qué hacemos los directivos sanitarios, a qué nos dedicamos, en qué gastamos la vida. Y lo más seguro, lo más seguro, que alguno cambiará de idea y dirá, hombre, no me acordaba yo que tenía un sobrino director de médico. Es verdad, no me acordaba yo. Los más próximos a nosotros probablemente se sientan orgullosos y nos valoren, etc. ¿Y los pacientes? ¿Qué opinan de nosotros? Cada vez hacemos más encuestas a los pacientes, cada vez incorporamos más a los representantes de las asociaciones de pacientes en nuestros consejos de dirección, incluso, ya no sólo para opinar, sino para realizar con los otros labores de dirección, para decidir, por tanto. ¿Y si hablamos de líderes? ¿Estamos hablando de liderazgos reconocidos por nuestros colaboradores, por los profesionales que desarrollan sus labores en nuestros centros sanitarios, hospitales, centros de salud, etc.? ¿Nos hemos preocupado de saber si nosotros nos comportamos como líderes en su opinión? ¿Hemos identificado liderazgos claros, sin pensar en nosotros, en nuestras organizaciones? Una pregunta que os invito a levantar a mano. Levantar a mano los que creáis que Kamala Harris se llama, ¿verdad? Es una buena líder. Y ahora levantar a mano los que creáis que Donald Trump es un buen líder. ¡Qué pocos! Sin embargo, los que le votan opinan que es un buen líder. Fijaos qué sensaciones tenemos distintas a los que tienen que opinar de verdad si le parecen un buen líder o no. ¿Por qué? Porque nosotros, el tipo de liderazgo que nosotros empleamos, que nosotros buscamos, que nosotros pretendemos para los directivos sanitarios, es distinto, es un liderazgo, diríamos, si hay que calificarlo de alguna manera, un liderazgo empático. Las herramientas blandas que parece que nos dan resultado a la hora de aplicarlo a nuestro trabajo habitual como directivos son la comunicación, la resolución de conflictos, la información, la empatía, el dominio de la ética, la ética del lugar donde nos desarrollamos, que no vale cualquier ética. La ética de la salud, la ética de la buena muerte, ya no de la buena vida, que también, aunque empezamos a dejarlo un poquito de lado. Herramientas blandas, ¿verdad?, que nos piden. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar convencidos de que eso es así, porque después, cuando hablamos con los pacientes, con los profesionales con los que trabajamos, nos piden que seamos así, nos piden que escuchemos, no que hablemos todo el rato, que escuchemos. Y en esa escucha nos piden apoyo. Me callo porque esto de apoyo a veces es distinta a la interpretación que se le da desde quien lo pide hacia nosotros o de nosotros a quien lo pide. Sí, amigo, se le dice, yo he sido testigo en un hospital, he sido testigo directo de un paciente que le da una patada a un auxiliar de enfermería en los testículos y le mata. Eso ha salido en la prensa y he sido testigo directo de eso. Bueno, no he sido testigo del momento que le dio la patada, pero he sido testigo de lo que ocurrió en ese centro hospitalario. Bueno, pues la mayor parte de las discusiones que se mantuvieron ahora ya hace como un año por ahí y el juez ha cerrado, o sea, llegó a un juez que ha cerrado el expediente porque la anatomía patológica, no, la autopsia, perdón, la autopsia ha detectado que no tuvo nada que ver una cosa con otra, que no había relación entre las dos, que la muerte le sobrevino por otras causas que debían de ser un infarto o una cosa así. Pero que, claro, que en las conversaciones que se mantenían con los familiares de este hombre profesional del hospital que fue agredido, eran que a mí, indemnización, dinero y no me hable usted nada. No quiero ninguna palabra, solo quiero dinero. Y nosotros, los familiares del paciente, que era un paciente de psiquiatría, pues los familiares de ese paciente decían oiga, nos apoyarán ustedes, ¿verdad? Oiga, estarán ustedes al tanto de lo que nos ocurre, ¿verdad? Oiga, tendrán ustedes el valor de defender lo que han hecho en su hospital. Oiga, oiga, serán ustedes un hermano de ese paciente que le pegó la patada al otro, al otro paciente, no, al otro profesional, insisto, un hermano aludió al liderazgo. Porque ustedes se autocalifican de líderes, decía. Sin embargo, no lo demuestran en situaciones tensas, de verdad. Fíjense, yo tengo un nieto de seis años. Y un día, un día le llevaba al colegio yo, porque los padres no podían. Y entonces, cuando piensan que si no pueden los padres y tienen que buscar a alguno, dicen que venga el abuelo, porque como es gerente y no trabaja nada, pues que venga, que le lleve. Y entonces le llevaba por la calle. Y me dice, abuelo, ¿por qué cuando me llevaba mamá era de día y ahora cuando me llevas tú es de noche? Coincidió con el cambio. Y yo que me ayudo, yo, en eso de liderazgo empático, digo. Alejandro, porque mira, ¿sabes? La tierra da vueltas. Y dice, eh, 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 mira, la tierra no da vueltas. Me dice, o tú ves que se mueve. Pues, claro, me hizo pensar que está bien que nosotros argumentemos, que nosotros tranquilicemos, que nosotros... Pero, primero, se nos tiene que entender. Segundo, tenemos que tener habilidades para hacerlo en el momento preciso y con las circunstancias precisas y con el, si hace falta, lo lógico es, con el silencio preciso. Silencio en cualquier sentido. Silencio por los ruidos de las palabras. Silencio por las expectativas ajenas. Silencio por cualquier cosa. Silencio. Porque hay que tener valor. Valor para confrontarte a conflictos. Confrontarte a situaciones de necesidad de utilizar herramientas de liderazgo. Insisto, empatía, comunicación, resolución de conflictos, etc. Eh? Hay que tener valor. Y valor tiene una doble acepción en el diccionario, eh? Valor es el resultado de la aplicación de medidas de valoración a un objeto. Por ejemplo, nosotros ahora, los directivos en SEDISA, promovemos muchas estrategias de medición de valor. Eh? Compra basada en valor. Eh? Gestión sanitaria basada en valor. Eh? Práctica asistencial basada en valor. Porque intentamos medir el valor y lo orientamos hacia resultado de nuestras actuaciones. Valor. El valor monetario también es resultado de las, de las estrategias que los bancos nacionales llevan de aplicación de escalas de valoración. Vale. Y de otra parte, valores, hay que echarle valor. O sea, valores a rojo. Valores, valentía. Y no crees que va unido. Hay que echarle valor para confrontarte a estrategias de medición de lo que haces sin que nadie sepa ni qué es eso. Y es una autocrítica que me hago, eh? Porque hemos explicado, hemos explicado que nuestro liderazgo se basa en el valor. Es que a quien se lo contamos entiende lo otro, a la valentía. Nuestro liderazgo se basa en la valentía. El líder nace o se hace. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Otra circunstancia de mi entorno. Tengo un amigo en mi pueblo de Navarra. Mi pueblo se llama Ablitas. Estáis invitados todos a ir a Ablitas allí. Pues, pues, un amigo de mi peña, sabéis que en Navarra tenemos peñas, peñas para fiestas y para el año entero. Un amigo de mi peña tiene gemelos, abuelo, es abuelo de gemelos, que tienen tres años. Gemelos, gemelos, nacidos el mismo día, únicos hermanos, no en la de más. Pues, si veis qué diferencia hay entre uno y otro. Uno, mi amigo y mi amiga, su mujer, dice, este es el jefe y este es el que lo obedece. Y si no lo obedece al jefe, el jefe le pega el castigo. Y, por tanto, si le pega, el otro, este, este, el que ha sufrido el palo, dice, durante una temporada está siempre obedeciendo. Y no le discute nada. Luego ya empieza otra vez. Este, claro, este caso descifra quizás un líder y un seguidor. ¿Verdad? ¿Y cómo? ¿Ha aprendido uno con tres años a dominar la situación o es que ha nacido así, con ese carácter? No pasa, pensad vosotros. ¿No os ha sucedido que en vuestro entorno, en vuestras familias, si tenéis hijos, nietos, sobrinos, etcétera, ¿no os ha pasado también esto? ¿No veis hermanos en donde uno domina claramente? Pues no les hemos llevado al colegio a los tres años para que aprendan a dominar. No les hemos enseñado herramientas de dominio. Y nosotros identificamos liderazgo igual a dominio. Fijaos. ¿El liderazgo solo se ejerce cuando se tiene de nacimiento? No, ¿verdad? Porque podemos aprender herramientas de liderazgo. El liderazgo a veces se tiene de nacimiento. Algunos requisitos para el completo liderazgo se tienen de nacimiento. ¿Vale? El carácter que se va forjando se tiene de nacimiento. Quizás esto de pegarle al otro es muestra de un carácter agrio, de un carácter duro. Pero que lo adquirió de nacimiento. Y nacieron a la vez. Bueno, uno unos minutos antes que otro. Pero el mismo día. Y del mismo parto. Y en el mismo lugar, por si influyen los astros y estas cosas. Y a la misma hora. ¿Verdad? Pues, ¿se puede aprender herramientas de liderazgo? Sí. ¿Cuáles son? Y a mí me decía uno, un día en una clase. Hombre, pues las matemáticas, la física, la... Y yo me la quedé mirando así. Y le dije, pues, nosotros ni tú ni yo vamos a ser líderes en la vida. Porque cuando nos ponen una raíz cúbica cuadrada hasta ahí, a lo mejor, a lo mejor, ¿verdad? Podemos recordar o consultar los libros de la escuela cuando éramos pequeñitos y aprendimos las raíces cuadradas. Porque ahora ya nadie aprende raíces cuadradas. Pero las raíces cúbicas, ¿qué dicen los ingenieros de caminos? Mi hijo es ingeniero de caminos, el pequeño, por eso lo sé. Que dicen que es uno de los cálculos que hay que hacer cuando se elabora un proyecto de carreteras o de canales o de ferrocarril que hace él. Bueno, como se habla de metros cúbicos, hay que hablar también para reconvertir a metros lineales de raíces cúbicas. Pues eso es una herramienta que los líderes nos guste utilizar. ¿En qué situaciones utilizamos esa herramienta en nuestro sector, en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad como directivos? ¿Cuándo utilizamos una raíz cúbica? Yo nunca, jamás. Pero nunca es nunca. Y ya llevo, como ha comentado José Carlos antes, unos cuantos años yo en esto de la cosa. No, José Carlos no, ha comentado en la presentadora. Que llevo 39 o 40 años. De directivo. Tuve la suerte que ya mi primer trabajo fue de directivo. Entonces, eso es mucha suerte porque ahora es distinto, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de herramientas nos van a convenir? Fijaos, esto es valor, ¿veis? A rojo. Esto es para demostrar que soy líder también yo. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar? Las que llamamos herramientas blandas, soft skills, son las que más nos dicen, los que saben de esto, los que escriben libros de liderazgo, los que más nos dicen que tenemos que preocuparnos de adquirir y de cultivar. Ahora, insisto, aunque creo que es la cuarta vez que lo voy a decir, la comunicación, la empatía, o sea, saber escuchar y saber trasladar ánimos. Respeto, 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 respeto a los colectivos y a las personas que no son colectivos, que son individuos, respeto, colaboración en las ideas innovadoras, para que podamos animar también. Práctica frecuente, práctica frecuente de los elementos positivos, práctica frecuente del reconocimiento a los profesionales que trabajan en nuestros equipos, práctica frecuente de buscar momentos bonitos. Vamos a tomar un café. ¿Cuántos sois en el equipo? ¿57? No, pues no, no vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. ¿Cuántos sois en el equipo? ¿3? Vale, vamos a tomar un café. Porque habitualmente paga el gerente. Y si le toca 57 cafés, pues no sé yo. No sé. Puedes decirle, te hago un bizum y así luego vas a casa. Me decía un compañero vuestro, me decía un compañero vuestro aquí cuando hemos entrado antes, que el liderazgo se demuestra en casa con la mujer, me decía él. Bueno, puede ser al revés. Que la mujer me diga el liderazgo se demuestra en casa con mi marido que tengo ahí. En cualquier situación y las posturas que tomemos también se nos juzgan habitualmente en nuestro trabajo diario. Se nos juzgan, se nos juzgan, sí, 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 sí. Y nos dicen si son coherentes con lo que decimos o no. Bueno, nos dicen no se piensa y se nos juzga si somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y sobre todo si respetamos los principios de la convivencia en ese lugar, en ese momento. Los principios de la convivencia pasan por lo que ha comentado José Carlos en los vuelos, muchos de ellos. No violencia, por ejemplo, en ningún caso. No gritar si no es necesario. Cuanto más se grita, peor. Me decía mi mujer, como no le conocéis casi nadie, me decía mi mujer. Me han dicho en la oficina que estoy loca. Digo yo, ¿por qué? Y me dicen, ¿por qué he gritado? Y digo, pues eso es, es que estás loca. Es que no se grita. Y eso ella lo ve, si yo le digo, es que estás loca, ella lo ve como un apoyo. Yo sé que si yo le contesto algo y si tiene broma, pues ella lo ve como un apoyo. Claro, si yo os digo a vosotros, a vuestro compañero o compañera, gritarle y decirle, estás loco, ya veréis que bien os va. Porque a mí me va bien. Pero claro, eso depende de la circunstancia, el momento, el entorno que cada uno cultive. La ética es muy importante. Porque cada organización tiene su ética. Y sus compromisos que hay que respetar, que hay que trabajar además para que se cumplan. Yo os recuerdo que con el paso del tiempo, pues, se puede cambiar. No es aconsejable, pero se puede cambiar a otra organización que siga siendo líder con otra ética distinta. Pues os va a costar adaptaros a esa nueva organización con esa nueva ética. El Cid campeador peleaba para la corona de Castilla y cuando se cansaba se iban a de Aragón, que estaban peleando las dos, y le echaba una mano a Aragón contra Castilla. Y si a Aragón se enfadaban con él, se volvía a la de Castilla y decía, oye, que me he equivocado, que tal. Cristóbal Colón ocultó sus antecedentes para que los reyes católicos le diesen apoyo para hacer el viaje al nuevo mundo. Lo hemos sabido ahora. Seguro que hay mucha gente que ha cambiado de opinión respecto a la labor de Cristóbal Colón. Bueno, que sepamos que eso pasa y que hay que cultivar, y con esto a cabo, estrategias de respeto, de colaboración, de empatía, de comunicación, de valor, como empeño, como esfuerzo, y de colaboración siempre, de respeto a los equipos. Muchas gracias y os deseo otras, bueno, más de 29, yo, porque claro, José Carlos Sosa deseó 29, yo, por ser un poco mejor, os deseo 30 ediciones más. Muchas gracias. Gracias.